Corazón Corazón Quiero hacerme sufrir Corazón Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón Mantén tu calma Ay corazón Me lastima tu latín Corazón porque te empeñas El hacerme sufrir Apasionada está la joven que yo adoro Porque hace cuatro o cinco días que no nos vemos Tienes razón para que tengas sentimiento Pero ya vine voy a ver si la contento No llores por eso Amada jovencita Mejor arrímate que quiero darte un beso Porque hace tiempo que no beso tu boquita Música Si yo tan solo me he alejado por un tiempo No te imagines que te deje en el olvido Siempre me acuerdo más de ti a cada momento Y mi cariño no te creas que lo has perdido Música Mañana nos vamos Ándate al pendiente Para decirte si nosotros madrugamos Antes que el sol venga rayando en el oriente Música 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 Música